¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Simplemente me encanta hacer ese intro Porque ya es como nostalgia volverlo a escuchar Así que bienvenidos sean a su canal favorito de YouTube Donde subimos un video una vez al año Eso duele, eh Justo en el futuro de la nostalgia Pero en fin gente, ¿Cómo están? Con ustedes su servidor, su servilleta K-pop idol favorito ¿Entiendes? Porque los K-pop tienen el pelo pintado Y son asiáticos y yo medio parezco chino Gente, ¿Qué tal? ¿Cómo están en el día de hoy? Espero que estén muy bien Simplemente pues para no perder la costumbre Voy a estar subiendo un video cada año Para que no se olviden de mí Para recordarles de que todavía existo Y ahora pues aparte de que me he pintado el pelo Creo que ya lo habrán notado Creo que es lo más llamativo Por lo menos a primera instancia Para mucha gente que tenga mucho tiempo de no verme Pues no es algo reciente Es algo como casi de dos meses La gente que me ve en directo ya lo sabía Pero normalmente en los directos ocupaba gorro Todo el mundo diciendo ¡Fernan, queremos ver tu pelo! ¡Queremos ver tu pelo! ¡Queremos ver tu pelo! Oh, Dios Lo siento, lo siento Me emocioné Hola, niños No, no, no Yo dejé ese personaje muy atrás antes Porque me parecía grotesco hoy en día Ni vamos a hacer mención de eso, carajo El día de hoy, gente Antes que nada ¡Feliz Navidad! Se los voy a decir desde ahora Desde ya Porque sé que probablemente no voy a subir videos de aquí Hasta diciembre del otro año ¿Quién sabe? Así que feliz Navidad Pásenla bien con sus seres queridos Perdón, se me lengua la traba Abracen a sus hermanos A sus padres A sus madres A sus perros A sus gatos A lo que sea Ya que aprovechemos que los tenemos hoy en día con nosotros Y no vaya a ser que Goku no lo quiera Que al siguiente día, pues, uno nunca sabe que puede pasar Así que disfruta de tus seres queridos Una vez dicho todo esto Y sintiéndome bien Sabiendo que he dado un buen consejo Para los más jóvenes Y para la sociedad Pues el día de hoy, gente Pues les traigo un gameplay de Street Fighter Con una waifu japonesa Así es Con una chica que se llama Enako-san Y que es la cosplayer más famosa en Japón Y sí, fui a Japón a jugar Street Fighter con ella Yo ni siquiera hablo nada de japonés Ella no habla nada de español Así que no sé cómo carajos va a salir este video A la hora de editar Pero bueno El caso es que es algo totalmente distinto Aparte de que Para que sepan que todavía estoy vivo Que me he cambiado el pelo Y demás cosas Pero el caso No es mentira, eh Ahora mucha gente que me ve así Piensa más que soy asiático Cuando voy a veces a los aeropuertos Me preguntan que De dónde soy Y piensan que soy coreano O japonés O qué sé yo, carajo Veo al tipo aquí este Enojado Y me está No sé por qué Cuando lo veo me dan ganas de pegar Es que Me imagino Que es un típico niño Un típico adolescente Que me está diciendo Fernan Antes molabas Antes eras chévere Puto niño ¿Ves cómo funciona? Fernan Antes molabas Fernan ¿Por qué? No subes videos Puto Fernan Eres una rasura Tu contenido es un estiércol No sirve para nada Te pintaste el pelo Ahora pareces un viejo pervertido Por favor Cuádete Púdrenme Ok Vamos a calmarnos ¿Ves cómo funciona? De las mejores compras Que he hecho este año Carajo Pero bueno gente Los voy a dejar con el video Espero que lo disfruten Y antes de pasar al gameplay Simplemente Por favor Tono serio Simplemente Les quería dar las gracias Sé que no me ven muy a menudo En este canal Pero estoy eternamente agradecido Por todo lo que hemos pasado En este canal juntos Gracias por estar aquí Por estar viendo este video Y como siempre Feliz navidad Los dejo con el directo Con el directo Estoy traumado Con el video Pulgar arriba Si les gusta Si les entretiene O si por alguna razón Pues simplemente Les gustó verme una vez más En este canal Pues pulgar arriba Siempre se agradece Yo lo aprecio muchísimo Se los dejo con el gameplay Nos vemos hasta la próxima Chao chao Ahora si gente Nos vamos Por cierto Este es mi setup Para los streamings Me falta completarlo más Pero bueno Nos vamos a Japón A retar a Enako Bueno gente ¿Qué tal? Estamos aquí Y finalmente estamos aquí Con Enako-san Es muy kawaii Para mí Así que estoy muy nervioso Con esto Entonces Antes de empezar a jugar Te tengo Tres preguntas sorpresas Ok Aquí va Primera pregunta ¿De el 1 al 10? ¿Qué tan guapo te parezco yo? Oh my god Toりあえず Oh Oh No ¿Qué tan guapo te parezco yo? ¿Qué tan guapo te parezco yo? ¿Qué tan guapo te parezco yo? Si hablamos más conversación Hay alguna oportunidad Entonces Ah ¿Qué tan guapo te parezco yo? ¿Qué tan guapo te parezco yo? Y la tercera, no es una pregunta, es más un juego muy popular en Latinoamérica. No sé si lo conoces, pero es el reto de la botella. Necesitas lanzarla, dar vuelta y tiene que caer de pie. A mí me conocen mucho en Latinoamérica por poder hacer esto muy bien, así que quiero enseñarte mis habilidades. ¿Qué? Las damas primero. No es nada más. Mucha fuerza, demasiada fuerza. A ver, tienes que hacerlo así. Ok. Tu turno. Así. ¡Bien! 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 Bueno, estamos ya aquí en la selección de personajes. Voy a decidir la playa. Me gusta cómo se ve el ambiente, qué sé yo. Vamos a este. ¿Con cuál personaje vas a jugar? ¡Chun Lee! ¡Chun Lee! Perfecto. Yo voy igual que mi camisa con Ken. ¡Chun Lee! ¡Chun Lee! ¡Chun Lee! ¡Chun Lee! ¡Chun Lee! Yo estoy jugando con mi control de... Bueno, no es mío, con control de PlayStation y Enako está jugando con el control de arcade. ¡Empezamos gente! Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, no parece. ¡Oh Dios! ¡Abuu Ken! ¡Oh! ¡Abuu Ken! ¡Oh! ¡Abuu Ken! ¡Oh! ¡Vamos a ver Enako! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No quiero ser muy pesado, eh! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Me está! ¡Me está! ¡Ahí está! ¡Por un momento me desplazé! ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Me está! ¡Oh! 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 ¡Oh no no no! ¡Itai! ¡Itai! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un golpe más para ganar gente! ¡Un golpe más para ganar! ¡Oh no! ¡No! ¡Voy a ganar con un Aduken! ¡Aduken! ¡Bien! ¡Juegaste bien! ¡Juegaste muy bien! ¡Round 2! ¡Puint! ¡Perfecto! ¡Uff! Lo siento por esto, pero tengo que hacer esto Lo siento, gente, perdónenme Perdónenme por lo que voy a hacer Ven para acá, enako-chan No, 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 no puedo, no puedo Let's go, vamos Lo único malo, gente, es que ahora me he quedado sin poder O sea, sin barras de energía, así que ahora no voy a poder hacer muchos movimientos No, 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 no No, no, no me lo puedo creer A ver, me desconcentré Me desconcentré con la belleza de Nako, tranquilos Vamos a ganar esta No, 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 no No, 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 no puedo perder No, 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 no No puedo creer, no, no me lo puedo creer No, no, no me lo estoy creyendo No, no Eso es mentira, gente, no lo puedo creer Te estabas dejando ganar al inicio, verdad Porque después resultó que jugaste mucho mejor Vamos a jugar otra Esto no se queda así, esto no se queda así Es mejor de lo que pensé, estoy seguro que al inicio se estaba dejando A ver Wow Wow, no No lo puedo creer, ahí está Gente, de verdad que me estoy molestando muchísimo No, no, por favor Oh, no sé cómo hice eso Oh, 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 oh Ahora estoy jugando muy en serio, muy, muy en serio Oh, no puedo creerlo A ver, tengo que ser muy cuidadoso No lo puedo creer Eso creo que nos deja en empate El que gana la siguiente partida lo gana todo ¿Estás lista? Ok Ok, let's go Oh, perfecto Ah, no, no Ah Un golpe más, un golpe más, un golpe más Oh, es para desconcentrarla Gente, problemas técnicos, en realidad es para desconcentrarla ¡GANEEE! Es que en Latinoamérica se juega sucio Oh, no, no No, 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 no No lo puedo creer, gente, no lo puedo creer, es que me va a ganar ¡Ah! ¡Eso! ¡Uh, uh, uh! Oh, ya está ¡Perfecto! Realmente me sorprendiste. Por un momento pensé que me iba a ser más fácil, pero veo que sí puedes jugar bastante. ¿Tritafighter has hecho algo? Cuando estaba chiquito jugaba Street Fighter. ¿Y tú? Yo no solo jugaba Street Fighter. ¿Una vez? ¿Es tu primera vez? Yo fui a la primera vez. Es la primera vez. Oh por Dios, menos mal. Me refiero ya de acá que si la sigo dejando jugar ya no lo voy a poder ganar jamás. Me gustó. Un aplauso para ti. ¡Gracias! 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 Si me ganaste, quiero presentar a esta esfera de la jugueta. ¡Gracias, gente! ¡Muchas gracias! ¡Se ganaste! Me ganaste. ¡A la siguiente vez! ¡Es tuve! ¡Qué bonito, qué increíble! Gracias. ¡Gracias! Así que gente, esto ha sido por hoy. He jugado con Enaco Melee pasado genial. Tenía tiempos de no jugar Street Fighter. Y la verdad que me sorprendieron tus habilidades. Así que eso gente, yo me despido y espero que les haya gustado el video Ya saben que un pulgar arriba siempre se agradece Así que eso gente, chao chao Bueno gente, estamos aquí ya en Japón Y mira, estamos aquí en la habitación del hotel Pero bueno, les quiero enseñar algo en el baño Enfoca, mira, este es el baño Y justo tiene esto Lo que toda la gente aquí en Japón Pues por lo menos a mí me llama la atención Porque por donde yo vivo no existe esto Y es que tú te sientas, haces tus cosas, haces pupul Haces pum 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 Te acostas tus bolitas ahí Y justo cuando vas a activar esto Te limpias el culito, no con papel higiénico No que con un chorro, jamás lo he ocupado ¡Ja, ja! ¿Qué dijeron gente? ¿Que se iban a librar de mí? Pues I don't think so No creo eso, para la gente que no habla inglés Lo acabo de decir en inglés y soy idiota El caso gente, lo que vieron en el baño es 100% real No fake, o sea, normalmente los baños Te tiran el chorrito cuando estás sentado Es decir, tienen sensor Si no notan un booty Si no notan un trasero que está encima de ellos Pues no sacan el chorrito Pero en este hotel, pues no era así Me tragué todo el chorrito en toda la boca Bueno, olvidémoslo El caso gente, espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó un pulgar arriba Siempre se agradece ¡Feliz Navidad! Y si te gusta Street Fighter como a mí Pues vas a encontrar aquí abajo En la descripción de este video Tienen aquí en la descripción ¡Soy imbécil, por favor! ¡Fernan, concéntrate! Tienen aquí en la descripción los enlaces Si lo quieren adquirir tanto para PlayStation 4 O para PC Street Fighter es el juego Pero indicado Cuando quieres jugar con tus hermanos O con tu familia Y quieres picarlos ahí Para ver quién es mejor En los juegos de batalla Es perfecto Te lo juro que yo me lo paso increíble Así que ya saben que tienen los enlaces Aquí en la descripción Y yo me despido ¡Feliz Navidad! Pásenla muy bien con sus seres queridos Y que consigan las metas Que se propongan para el año 2019 Yo, por supuesto, voy a trabajar Para conseguir las mías Una de ellas es dejar de ser Slenderman Es que mira, mira que flaco estoy Tengo que comer más, gente Voy a tratar de cuidarme también más Por mi salud Nos vemos, gente Hasta la próxima Se les aprecia mucho Y que la pasen bien